En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, éste recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca, y él les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todos los suyos, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida, se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se interneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó, ¿Qué pasaba? Este le contestó, Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecerte jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despifarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. El texto que escuchamos el día de hoy es un texto realmente estupendo. Realmente en este día, que se le conoce como el Domingo de la Alegría, todas las lecturas nos hablan de un futuro aventuroso, nos hablan de esta alegría que viene acompañada con la Pascua. Es como romper un poco este proceso que venimos llevando, así como de sentirnos pesados, de sentirnos mal, de decir, chihuahua, sí es cierto, soy un pecador, etcétera. Que bueno, es fundamental para poder llegar bien a la Pascua. Este pasaje mezcla un poquito ambas cosas. Por un lado, vemos al hijo menor, cómo entra en un proceso de autodestrucción que lo lleva a arrepentirse y regresar al Padre. Esta parábola completa esta serie de tres enseñanzas que nacen a propósito de que la gente critica a Jesús, particularmente los fariseos, lo critican por juntarse con los pecadores. Entonces pone la parábola del buen pastor que se alegra viendo, encontrando a su oveja y llevándola de nuevo a casa. Vemos a esta viuda que encuentra una monedita de muy poco valor, no vale nada, pero la busca afanosamente hasta que la encuentra. El tercer ejemplo no se ve una búsqueda. Realmente el Padre no va a buscar al Hijo, sino espera que regrese para recibirlo. Estas parábolas completan este ciclo que se llama el ciclo de la misericordia. Por eso Lucas es conocido como el evangelista de la misericordia. Ciertamente, pues, habría mucho que decir. Tanto es así que la primera lectura y el evangelio, pues, digo, la primera lectura y la segunda lectura en este caso, se alinean muy bien en la línea del Padre Misericordioso, que es por donde le gustaría al liturgista, donde quisiera dirigirnos un poco en el tema de la misericordia. Pero es un tema que cada año vemos. Y yo quisiera hoy ampliar un poquito nuestra reflexión como trato de hacerlo los domingos e ir ahora a un tema que es importante. Los muchachos, estos chicos, los hijos de este Padre Misericordioso, que tienen una característica en común, parecerían muy diferentes. Y sin embargo, vista la actitud después del hijo mayor, pues, encontramos que más o menos andan por el mismo estilo, aunque cada uno lo manifiesta de una manera diferente. Y para los dos, veremos que siempre encontrarán a un Padre que no conocen. Ni uno ni otro conoce al Padre. Podríamos decir que esta es la característica de estos dos muchachos. Por un lado, tenemos al hijo menor. Es el que se va. ¿Por qué se va de la casa? ¿Por qué nos vamos de la casa? ¿Por qué muchos muchachos se van de la casa? A mí me parece que se van porque no conocen ni disfrutan su casa. No conocen a su Padre, en el caso humano, a veces tampoco a la madre, cosa que hoy tristemente, pues, ocurre, porque como papá y mamá muchas veces trabajan o se ocupan, pues, es mucho más difícil conocerlos. Entonces, nunca llegamos a tener una relación franca, abierta, y sobre todo, de gran confianza para abrirnos y poderle mostrar nuestras necesidades, poder hablar abiertamente con ellos, ¿no? Siempre los vemos un poco, quizás, distantes. Esta sería un poquito la idea de este muchacho, ¿no? O sea, nunca se ha acercado a él y entonces, bueno, pues, no le gusta tampoco el trabajo de la casa, se le hace incómodo porque tiene que trabajar si podría pagar sirvientes por lo que se ve, es una casa acomodada, entonces, ¿por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que labrar la tierra? ¿Por qué no contratamos como tantos otros, pues, labriegos, gente que cultive y nosotros nos dedicamos a viajar y a pasarnos la vida? Entonces, como que se harta, ciertamente, pues, todos estos conceptos los recibe de otros amigos, todo esto lo recibe, pues, del mundo y entonces, dice, ¿por qué yo tengo que estar aquí si tengo dinero? Papá, dame lo que me toca, ya me voy. Y bueno, pues, el padre le da la parte de su herencia y el hijo sale, se va y lo gasta todo de una manera irresponsable, incluso perniciosa para él. Se mete con malas mujeres, en algunas películas que tocan este tema, lo vemos jugando, gastándose su dinero, en francachelas, en cómo se llaman, en comilonas, etcétera, hasta que, pues, todo tiene un límite, ¿verdad? El dinero se acaba, me dieron 100 y me los acabo porque nunca los invertí, no los puse a trabajar, no trabajé, pues, finalmente, ¿qué pasó? Pues, me acabé el dinero de mi papá. ¿Cuántas fortunas? No digo esto, ¿cuántas fortunas se han acabado en unas cuantas noches en Las Vegas? Fortunas completas, o en algunos pocos años, gastándolo desmesuradamente, sin responsabilidad y solamente buscando disfrutar. Es el tema, disfrutar, no tengo por qué preocuparme y no vemos que, pues, en el futuro, ¿qué vas a hacer? No, viven mucho el presente y ese es mucho el caso de nuestros jóvenes, vivir el presente y no pensar en el futuro, sobre todo en sociedades como la nuestra, de aquí, en donde, pues, viven una vida cómoda, el papá, pues, le ha ido bien en sus negocios, puede pagar todos los gastos, viven, pues, en situación, pues, muy bien, pero, pues, muchos de los que están aquí y de los que viven en esta situación hoy, pues, empezaron de la nada, empezándose rompiendo el lomo, trabajando muchísimas horas para poder lograr hacer lo que hicieron, pero no, ya las siguientes generaciones no son muy conscientes de todo esto, parece ser el caso de este muchacho, se va y despifarra todo, al margen de esta comparación que vengo haciendo también de nuestra vida ordinaria, tiene una repercusión también espiritual, que es la que Jesús busca que entendamos, ¿quiénes son esta gente? Esta gente y la gente que hoy no está aquí, gente que no está aquí porque el Padre se tarda mucho, que no está aquí porque es la hora de la comida, algunos que no están aquí porque ya se hartaron de tener que venir a misa, porque ya se acomodaron al video, porque muchas cosas, otros porque, pues no, la verdad, no necesito ir a misa, me siento bien, de alguna forma, pues como dicen, oro, llevo una vida según cada uno de nosotros bien, pero la verdad es que se fueron, se fueron de la casa, van buscando, pues muchos de ellos la vida placentera, la vida igual que el muchacho, del placer, del disfrute, del goce, y este camino, este camino es lo que se dice, llaman los americanos the hard way, o sea, conocer pues, la experiencia, pero del modo difícil, y finalmente, el muchacho que se fue de la casa, termina, imagínense ustedes, cuidando puercos, que dentro de la mentalidad, para la gente que está escuchando a Jesús, era el trabajo más miserable que existía, porque los puercos eran un animal inmundo, su concepto religioso, así que cuidar puercos, debe de haber sido así, pues no hay más, pero si no, no como, no sé a lo que, a qué lo compararía ahora, quizás trabajar recogiendo basura en la calle, o algo todavía peor, no lo sé, pero en la mentalidad judía, era tocar fondo, porque necesitamos tocar fondo, para entender, este muchacho finalmente, toca fondo, y se da cuenta que efectivamente, como dirá más adelante San Pablo, su carta a los romanos, ya aplicado a nosotros, dice Pablo, en el capítulo 6, verso 23, su carta a los romanos, dice, el salario del pecado es la muerte, irremisiblemente, si uno toma ese camino, tarde o temprano, muchachos, hermanos, nuestra vida se arruinará, el camino del placer, el camino fácil, el camino del no trabajo, el camino de la irresponsabilidad, siempre, 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 termina mal, siempre, termina mal, es más difícil el otro trabajo, sí, 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 siempre, siempre termina mal, y por qué pasa esto, hermanos, porque nunca se dieron la oportunidad de conocer a profundidad a su padre, esta es la realidad de la parábola, por qué no habló con su padre, por qué no le decía realmente qué era lo que sentía, por qué se tiene que ir, si hubiera hablado, probablemente en un camino menos duro, hubiera podido conocer realmente que el despifarro y el placer llevan siempre a la descomposición de cada uno de nosotros, Jesús les dice a los fariseos, Juan capítulo 8 verso 19, ustedes no conocen a mi padre, y por eso me juzgan, porque tampoco me conocen a mí, que soy como mi padre, si ustedes conocieran al padre, no me estarían juzgando, pero no lo conocen, nosotros ¿qué tanto conocemos al padre, hermanos? ¿qué tanto véanlo humanamente y también véanlo espiritualmente? ¿qué tanto muchachos, hermanos incluso ya casados, qué tanto conocen a su papá? ¿qué tanto se han dado cuenta de lo que ha significado el construir la casa lo que tienen? ¿qué tanta confianza tenemos con ellos para abrir totalmente nuestro corazón ante nuestros papás, especialmente ante el papá que a veces nos presenta esa figura así difícil, ¿verdad? pero no es así, lo que pasa es que no lo conocen, mucha gente tiene una impresión que me parece que no es totalmente justa sobre mí, sí soy estricto, a veces duro en mi forma de conducir mi propia vida y tratar de ayudar a los demás, pero podemos platicar y podemos encontrar caminos es necesario conocer al padre es necesario conocer a nuestro papá y es necesario conocer a Dios en el antiguo testamento encontramos una referencia bien clara fíjense ustedes si ustedes leen el capítulo 11 de la segunda del segundo libro de Samuel nos vamos a encontrar ahí la historia de David David que Dios lo ha ayudado Dios de mi vida en todo lo salvó de sus enemigos de Saúl que lo quería matar le dio todo lo hizo rey bueno que más pero un día mientras se paseaba en la terraza vio una mujer muy bella que se estaba bañando y le ganó la pasión y le dijeron que era una mujer casada y le evalúe sombrilla tráiganmela finalmente la embaraza no sabe cómo salir de la situación termina matando al esposo un problema genera otro y luego otro y luego otro y luego otro y parece que bueno ya me libré de todo este asunto se trae a la mujer a vivir con él pobrecita no la voy a dejar tampoco abandonada nada más que Dios le dice ese no es el camino manda a Natán el profeta y en el siguiente capítulo en el capítulo 12 le habla de una manera bien fuerte quiero leer para ustedes lo que le dice el profeta a Samuel es el capítulo 12 un par de versículos que me parece importante que leyéramos dice así dice el Señor Dios de Israel se refiere a David yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl yo también te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor y te di la casa de Israel y de Judá y si eso hubiera sido poco te hubiera añadido muchas más cosas como estas porque has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos te podría haber dado mucho más si viéramos todo lo que nos ha dado si viéramos vean ustedes trasládenlo también a su vida personal muchachos todo lo que sus padres les han dado no es poca cosa no es poca cosa porque has despreciado mi autoridad porque no me has obedecido y si esto se te hace poco me hubieras dicho y seguramente te hubiera podido dar más vean que humano que que maravilloso este ejemplo que nos presenta por un lado un Dios que a pesar de todo lo perdona sin embargo si ustedes siguen leyendo el capítulo 12 y 13 se van a dar cuenta de las consecuencias que esto trajo para la familia de David San Pablo dice en su carta a los gálatas en el capítulo en el capítulo 6 dice eso que siembras cosechas tú no pienses que tus actos van a quedar así nada más lo que siembras cosechas hay consecuencias siempre hay consecuencias no escuchar al padre no tener confianza con el padre dejar la casa del padre siempre tendrá consecuencias la gente que no viene a misa la gente que se ha retirado de la iglesia la gente que no le hace caso a Dios no puede pensar que no habrá consecuencias a lo mejor no son inmediatas pero las va a tener conozcan a Dios hermanos y vean que maravilloso es es un Dios de amor que si te falta todavía algo es capaz de darte más créanme que cuando uno revisa su propia vida dice te la bañaste señor me has dado demasiadas cosas aún el más pobre si analiza su vida encontrará que tiene un Dios de gran misericordia hay que conocer al padre el hijo mayor no se queda atrás tampoco lo conoce no sabe no sabe ni siquiera que todo lo que tiene el padre es de él no ha sido capaz ni siquiera de agarrar un cabrito no conoce al padre no dialoga con él no sabe nada hace su trabajo pero lo hace a fuerza porque tiene que ir ni siquiera goza haciendo su trabajo es la gente que viene a misa que se confiesa y que bueno de cuando en cuando pues hace las penitencias pero sienten ello una carga un peso chin porque hay que ir a misa es que si no pecamos hoy por eso mucha gente ha sentido se ha sentido liberada de no venir a la iglesia porque ya no tiene que venir a fuerza porque ahora con el edicto del papa que quien sabe si algún día lo va a quitar o no lo va a quitar de poderlo ver por televisión o pues no pude y esto pues es algo que aprovecha muy bien el maligno para irnos llevando hacia afuera se quitó la carga bueno pues ya bye como quiera venía a fuerza venía porque tengo que venir pero prefiero quedarme a ver un partido a quedarme a ver la carrera de fórmula 1 a otras cosas pero bueno voy a misa si voy a misa si le abro la tierra y si le ayudo a mi papá y si lo obedezco pero no lo conozco no conozco él no conoce que tiene un padre lleno de misericordia un padre lleno de amor en la iglesia hermanos nada debe de hacerse por la fuerza Jesús dice en el capítulo 10 de San Juan he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia la vida del cristiano se enriquece poderosamente a través de la acción del Espíritu Santo que transforma la carga en una verdadera alegría en hacer las cosas verdaderamente por amor nadie me obliga a celebrar la misa mucho menos en las condiciones que he estado todavía cuando empecé con todas las muletas y el carrito a venir nadie me obliga lo hago por amor porque quiero porque disfruto vengo a misa porque es un gozo alimentarme de su palabra es un gozo alimentarme de su eucaristía nadie me obliga al contrario a veces la gente dice yo ya fui a misa y luego te hace mal ir a otra porque en la tarde hay otra misa de un difunto lo que sea bueno ya nomás voy a darle el pésame porque ya fui a misa y luego no yo no voy a esa misa porque hace mucho calor porque se tarda mucho el padre y no se refiere a gente como yo que me tardo mucho más no la misa más cortita la más chiquita con la que pueda cumplir es más si no predico mi lía mejor y así ya nomás fui check y vámonos no la disfrutas no la gozas recibes la comunión vas y te sientas y no lo gozas no lo disfrutas es un banquete es una cena que te ofrece el Señor de su cuerpo y de su sangre es una fiesta esto no nos conocemos salimos rápido de aquí no sabemos ni quién está sentado junto a nosotros bueno ahora con el COVID quedamos separados más pero hermanos esto es una fiesta y es una alegría venir a encontrarse con la comunidad a mí ya se me hacía tarde reencontrarme nuevamente volver a oír el órgano volver a estar con la comunidad y me hace falta salir a despedirlos pero todavía no puedo bien todavía me molesta mi pie para estar caminando y quedarme ahí afuera parado pero estoy esperando el momento de poderlos aunque sea alejitos decir pásenla bien buenas tardes qué bueno que vino y los voy conociendo que sea de vista es una comunidad que varía mucho que cambia mucho de una a otra entonces pues además con todo esto el COVID pues no identifico pero ya algunos ya los identifico de esta misa y me da gusto verlos y saludarlos es un placer el hijo se aguanta esto fue lo que Pablo descubrió en Damasco y eso es lo que va a combatir durante toda su vida con el tema de los judaizantes si ustedes leen Romanos 6.12 y Gálatas 5.1 les va a decir hermanos por el amor de Dios ya no somos esclavos de nada de la ley no por el amor de Dios Dios ha derramado en sus corazones el amor para que sean libres libres para amar libres para venir libres para comunicarse libres para ser he venido para que tengas vida el hijo que se quedó en la casa tampoco la disfruta por eso decía estos dos realmente tienen un problema que puede ser también el nuestro no conocer profundamente a Dios y hay muchos hermanos amigos de ustedes compañeros hermanos o parientes que se han alejado también háblenles de la maravilla de la casa de Dios háblenles del maravilloso padre que ustedes conocen y humanamente si uno de tus hermanos ves que no respeta su papá tu papá habla con él si ves que hace las cosas a fuerza habla con él ayudémonos unos a otros a disfrutar que diferente hubiera sido si el hijo mayor conociera al padre seguramente hubiera convencido al menor de no irse le hubiera ayudado a tener y a mejorar su relación con el padre el tiempo de cuaresma mis hermanos en todo esto que hablamos de la penitencia y de la oración busca también llevarnos por este camino conocer al padre esto nos llevará a una pascua de libertad que es la que ofrece el señor una pascua en la cual ni siquiera la muerte nos hace esclavos ni siquiera la muerte nos retiene somos libres es una libertad que cristo pagó con su sangre disfrutemos este tiempo de encuentro con el padre y aprovechemos para conocerlo y disfrutar todas las cosas maravillosas que ha creado para nosotros alabado sea jesucristo este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón también te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos que el amor de cristo y la ternura de maría reinen por siempre en tu corazón hasta la próxima